Música Esta muñeca la rescatamos, la arreglamos y la trajimos para la casa Esta muñeca la bautizamos con el nombre de Emma Y pues así quedó, le dimos un lugar aquí en la casa Aquí en la casa pues la verdad pues no estamos muy susceptibles a los espantos y eso Pero pues yo me quedo solito y pues si se oye mucho ruido Como que mueven las cosas En el lugar donde estás tengo un área donde tengo varios juguetes de mis niños Y pues luego los mueven, los tiran Y pues no, no hay, no hay razón pues o explicación alguna del por qué Como dos veces o tres veces que salimos Y pues nomás cerramos con llave la puerta Y cuando llegamos pues ya tiene el segurito, el pasadorcito O sea que de adentro nos lo cerraron ¿En serio? Si, o sea y ya van como de dos a tres meses que nos hacen lo mismo Ni David Y pues, o sea, nadie se queda adentro de la casa O sea pues es, y lógicamente que pues el segurito lo tiene por adentro Porque con ese se asegura parte de la llave Pero pues ya están mis niños Pues ya, ya lo tomo como algo normal Tenemos dos plantas, abajo y arriba Y arriba pues se oye mucho paso O azotan la puerta, la ventana Pero pues ya es normal Y pues luego hasta le, yo le hablo Le digo, Emma, pues ya compórtate Mira pues aquí te queremos Estás aquí con tu familia Pues sí, pero pues aquí la tenemos mi David Y pues sí, fíjate que luego la dejo en una pose Y cuando veo, ya, ya está acostadita O ya está media volteada Pero pues yo pienso que como pues La tenemos recargadita A lo mejor con el mismo Pues la misma inercia o eso Pues se va moviendo, ¿no? Pero David, como te digo Mis niños no la agarran Este, dicen que esta muñeca Cuando la viejita la tomaba de la mano Caminaba ¿Pero ahorita caminó contigo? Sí, caminó No, pero, pero sí se siente raro ¿Cómo que se siente, Gina? Explíqueles a tu audibere No sé, pero a ver Esta era de una viejita ¿A qué más? Que cuando la caminaba con ella Digo, cuando la agarraba la mano Caminaba con ella Pero solo caminaba con ella Ajá Y empezaron a ocurrir cosas extrañas Y este Y de, y la intentó regalar varias veces La intentó regalar Este Entonces cada vez que la regalaba Regresaba a su casa No saben cómo Pero regresaba No sabemos si en realidad caminaba Si, este Pidió un Uber O algo por el estilo Pero Pero de que regresaba Regresaba Esa es la historia de la muñeca Ajá Que es de prensa Entonces una reportera Fue a hacer un Un estudio acerca de esto Entrevistas y todo Entonces este ¿Se la regaló? La señora se la regaló Sí Y Pero pues no se ha regresado Aquí, aquí está Y cuentan que las vibras Se siente Que Que la muñeca Está embujada Ya este piso está solo Ajá La muñeca Sí Tiene frío Qué bonita cara tiene Estas muñecas se dan de antes Vámonos chiquita Mira Caminaban así Mira Sí Camina Pero es que Ay Si Mira Sí Camina No Sí Camina Sí 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 Muy buenas noches Muy buenas noches Bienvenidos sean A la polaca A la polaca Del Del terror Gracias por ser parte De esta producción Recuerdo que estamos Totalmente en vivo Desde la zona centro El estado de Veracruz Para México Y el mundo Ahí está apareciendo Nuestro número Para que usted Que nos está viendo Por favor Pues si nos quiere contar Una historia en vivo Lo puede hacer La línea está abierta Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está 271 172 6103 Es la línea La línea del terror De la polaca De la polaca del terror Para que nos marque Soy Ismael Vázquez Y la próxima hora Estaremos hablando De historias De leyendas Tengo la historia De Mariana La niña De 12 años Nunca había atrevido A contarla La niña De 12 años Que falleció En la casa De unas religiosas De forma misteriosa También vamos a hablar Tengo ahí El alienígena Los muñecos Como estas muñecas Que estaban Saliendo a cuadro Que aparecen En otro lugar Espero que ahorita Me pasen El alienígena Y bueno Las historias Que tengan ustedes Por favor Si yo le estoy De Mariana Se la voy a platicar Hay algunas historias Que nos han Contado también Que nos mandaron Hay mucho que platicar Aquí en la polaca En la polaca Del terror Va a ser Si No sé si los tenga A la mano Pero gracias Recuerde que soy Ismael Vázquez El número de la polaca Está Apareciendo a cuadro Para que usted Nos envíe Perdón Una Una Pues una llamada Y nos diga Que piensa al respecto Que piensa por ejemplo De esto De las muñecas Que se mueven De los muñecos Que Pareciera que toman Que toman vida Se dice que Por tres situaciones Pudieran Tomar vida Los muñecos Una Porque Se puede dar el caso De que Almas inocentes De Pues de niños Jueguen con ellos Jueguen con ellos Es una 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 opción Otra opción Se dice que es porque Pudieran ser Almas Que se posesionan De ese De ese tipo De Juguetes Y una más Y lo hemos platicado Aquí en la polaca Es porque Hay personas Que les gusta La brujería La brujería negra La magia negra Y que Preparan a los A los muñecos Los llenan de carga De En un panteón A través de un hechizo Y con ello Es que Se empiezan a mover A tener Movimientos Pero bueno Y hoy Aprovechando que estamos aquí Vamos a tener aquí Un rato A la alienígena De la polaca Que tiene su historia Su propia historia Se la vamos a platicar La alienígena Que Una niña juega con él En la oficina Del servidor Y hoy Bueno Desde cuando queríamos Traerlo A la polaca Y aquí está la alienígena Aquí Por acá Vamos a tener un rato Aquí en la polaca Gracias Soy Ismael Vázquez Platíquenme una historia O márquenme por favor Vamos a ver Nos está platicando algo Dani Gallardo Mientras vemos Este tipo Mientras vemos Estas imágenes Que están acá ¿Qué nos dice? A mi hija Cuando tenía dos años Dice que una muñeca Le movía los ojos Y yo no le hice Mucho caso Hasta que gritó Muy feo Y desde entonces Le tiene mucho miedo A las muñecas A las que mueven los ojos Saludos a tu hija Y espero que esté Bien Enorme Pero efectivamente Hay quienes Hablan de ese tipo De cosas Es serio Son esos tres casos En que los Muñecos Pueden tomar Algún tipo De movimiento Una Porque el alma De un niño Deambule ahí No haya trascendido Y juegue con ellos Como pasa Con el Alienígena De la polaca En la oficina De un servidor Otra es Que puede Ser Algún ente Extraño Que los haga moverse Y tres Que hayan sido preparados No recuerdo ahorita El nombre del ritual Que preparan A los muñecos O a los juguetes Para que estando En la habitación De alguien Bueno tengan movimiento Hay este tipo De cosas Habrá Abdelá Buenas noches Ahí está nuestra línea La línea del terror La polaca Para que nos platique Usted algo al respecto Y dice Habrá Abdelá Buenas noches Ismael Recuerda que son Los apegos Que podemos tener Con algunos objetos Los podemos cargar De energía De cierta energía La cual hace Que esos objetos Tengan movimientos Bueno es otra opción El cargar de energía Nosotros mismos Muchas veces Son proyecciones De energía De los mismos dueños De los juguetes Es como el Proteges Proteges Ok Si A eso voy Pero por ejemplo En el caso del alienígena Lo hemos dicho Bueno pues aparece Es el que aparece Si lo dejamos aquí Este recargado Un lugar Donde nadie se va Donde no se va a mover No hay aire No pasa nada Y este Y está cerrado El lugar Donde El cuarto Donde se llegó La habitación Aparece en otro lado Está tirado Este Incluso se le ven A veces Hasta como si Lo hubieran agarrado Como lo estoy agarrando Se le marcan los dedos Como si mucho tiempo Lo hubieran estado Presionando Y bueno se lo quise traer Tenía rato que quería Yo hacer esto De traerle A la alienígena De que lo tenemos Para la polaca Pero gracias Ahora hablará Valentín Bernabé Salud Isabel Vázquez Futuro senador De la república Hazme la buena Hazme la buena Mi estimado Valentín Bernabé Gracias Gracias por verla Polaca Por mandar Un saluditos Dice yo Adán y Gallardo Bueno pues ahí están Nuestras Algunas de las cosas Que empezamos a platicar Gracias Luis de Lutlan Dice bendecida noche Gracias Luis de Lutlan Buena noche Gracias por vernos Por ser parte De la polaca De la polaca Del terror Gracias Martín Hernández Dice Dice Isma ¿Ya viste la luna Del lobo? Agra y no Salga usted A ver la luna Y nos comenta Aquí como se ve O coméntame por favor Buenas noches Ismael Desde la colonia México Marta Juárez Gracias por vernos Mi afecto Y cariño Para ti Gracias Pau Flores Gracias por vernos Mandan un mensajito Porque si me ponen Moticón A veces no aparecen ahí Estrellita Flor Gracias por vernos Gracias por ser parte De la polaca Y bueno Hay más historias Ricardo ¿Qué tal Ismael? Saludos de la colonia Emiliano Carranza Gracias Pues inicié platicando De los muñecos Que supuestamente Están embrujados Acá Ese no es La llorona Las muñecas Las muñecas Embrujadas Dice Buenas noches Juan Manuel Juan Manuel Yonca González Juan Manuel Platícame una historia Ahí está Ahí va a aparecer El teléfono Ahí está el teléfono De la polaca Del terror Si usted Platicarnos algo Estamos de verdad Para escucharle Y si no Le voy a platicar La historia De Mariana Le voy a platicar La historia De Bueno Tenemos dos Tres historias Que nos platicaron Con lo cual Quiero Pues seguir Aquí en la En la polaca En la polaca Del terror Gracias por estarnos Viendo Gracias a quienes Nos están compartiendo A quienes nos mandan Saluditos A veces no podemos Saludar a todos Pero si Hoy si le digo Le quiero presumir Que tenemos hoy Al alienígena De la polaca El que No se dice En el que le puedo Confirmar que Muy probablemente Una niña Un alma pequeña Que no ha trascendido Juega con él Y siempre lo encuentro En otro lugar Diferente Al que Al que lo dejé A veces creo Que hubo mucho juego Porque se ha tirado todo Tengo una bandera De México Tengo este Papeles Cosas Y luego todo Que aparece revuelto Y bueno Se dice que es una niña Y aquí está El peluche Que lo tengo que rezar A la oficina Porque ya lo tuve Algunos días acá Pero bueno Gracias Que dice Aide Cárdenas Saludos Ismael Buenas noches Aide Platícame Tú has trabajado Este De noche Se escuchan voces Hay cosas extrañas Se ha tocado lugares Solos Platícame Este De que se trata Lula Lundera Saludos Ismael Buenas noches Como estas Lula Lundera Gracias por verme Platícame una historia Todos tenemos historias Todos 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 Nos dicen Oye Ismael Yo recuerdo Oye Ismael Pasó esto Que está hermoso Estoy hermoso yo O está hermoso El alienígena O está hermoso Donde está el alienígena A ver A ver si ponemos Las dos tomas El alienígena Y un servidor Si se puede A ver Master A ver se va a ver Otra cosa A ver Acá hay Donde está Que hice Tapeé algo A ver Master Dame las dos tomas Vamos a ver Puedo cerrar las dos tomas El alienígena Y un servidor Pero bueno Gracias Tomas si tenemos Tomas si tenemos Gracias por ser parte De la De la polaca Curiosamente Siempre que pasamos Con la polaca El terror Empiezan Movimientos Y todo Empieza Un perrito A ladrar Y a veces hasta llorar O ya Pero bueno Esa Esa es otra historia Ahí está el número Para que nos marque Si nos quiere Platicar algo 271 172 6103 Márqueme por favor Dígame Ismael Te estoy viendo Desde tal lugar O te quiero platicar Esta historia Mientras voy a platicar Algo que me escribieron Donde está Master Por favor Que pasó Que pasó A ver platíqueme algo A ver dice Mira el Tiago Buenas noches Ricardo Cruz Saludos ¿Quién? Ah Juan Manuel Jonka Dice Ahí está el número ¿No lo puedes platicar? Jonka Este Acá en vivo Aquí para la polaca Dice Mi hijo César Riair Desde los 3 Hasta los 5 años Jugaba con un muñeco Y decía que los Acompañaba Su amigo A ver a ver a ver ¿Cómo está eso? Decía que los acompañaba Su amigo Que honestamente No recuerdo El nombre del amigo Cuando entrábamos Al cuarto Se esfumaba Optamos por Tirar el muñeco De peluche Hoy Él Tiene 30 años A mí me recuerda El carrito Este que les decía Que se prendía Incluso sin pilas Y hay otra cosa Que una vez Que una vez Regalaron En la familia Para alguien De la familia Era un Este Cuando nació Un bebé En la familia Alguien Alguien Nos regaló Un lapicero De esos Que Cuando Usted lo oprime Se prende una luz Haga de cuenta Que usted va a escribir Y cuando usted lo oprime Para escribir Se prende una luz Arriba Era un tipo De lámpara Espantafantasma Se les llama Bueno pues resulta Que En la habitación Donde estaba El bebé Se ponía muy oscuro Y por momentos Se veía el lapicero Como si Alguien estuviera escribiendo Porque se prendía la luz Y pasaban Precisamente Cosas como La que les decía Yo del peluche Que se movían De un lado A otro Los muñecos Cosas Extrañas Pero tranquilas Por así decirlo Y este Nos tocó En un cambio De casa De ese lugar Hablar Y pedirle Bueno desde antes Pedirle que no se manifestara Perdón Desde antes Pedirle que no se manifestara El Pues el ente O lo que fuera Cuando Cuando El bebé estaba durmiendo Y después Cuando Hubo el cambio de casa Se le dijo Al ser Que por favor Se quedara cuidando Esa casa Ese lugar Para que no se fuera Con 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 el niño O con las personas Esa es una Una historia Que me tocó Vivir de cerca También A una de las personas Que nos apoyan En el staff Hace muchos años Se le compró Fíjese usted Me acuerdo mucho Una cajita feliz El Asunto este De la hamburguesa Y que trae Un juguete Y Cuando Sacó el juguete Y lo veía Esta persona Obviamente En la infancia Lloraba mucho Desesperada La persona Al ver El muñeco Pero era una Desesperación Era 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 mucho Este El llanto El temblar Como si hubiera Algo bastante malo Y entonces Lo que se hizo Fue Tener que tirar También En ese caso El juguete Fíjese Hablando de juguetes Que no era el tema De hoy Pero que Pues ya lo estamos tocando Y ahí está Martín Hernández Dice Ismael Dicen Que son las almas Que se les meten A los peluches A los muñecos Será Pues lo que estábamos diciendo Yo había leído esto Abraham Aldera Nos dice Que puede ser la misma Energía que nosotros Les dejamos Que proyectamos A través de ellos Yo estuve leyendo Algo al respecto Y se decía Que era Que podían ser niños Lo que quizá pasa Con este muñeco En la oficina De un servidor Que Se supone Que Que juega Con él una niña Y bueno Que pueden ser Niños Los que juegan Con los Con los juguetes Es una Otra Que puede ser Algún ente Maligno El que sea Y una más Que podría ser Este Si te lo regalan O si toma Este Ya actitudes Muy extrañas En tu casa Es porque alguien Trabajó el muñeco O El Los juguetes Y está en tu casa Para hacerte mal Recuerdo que había Que pasamos El caso de De Una tumba Que fue profanada El año pasado Si no mal estoy En enero Precisamente Que se robaron Todos los juguetes De una niña Que le habían llevado Muchos juguetes Y se robaron Sus juguetes No sé si Si lo recuerda Es el caso Decíamos que Se lo llevaban Y se llevaban También energía Que había sido Para ella Pero bueno Ahí está Gracias Estamos Ala Se nos está yendo De rápido el programa Ahí de Cárdenas Dice Pues sí Isma En las ruinas Si se escuchan Voces Y siempre En la escuela Ah caray Se acerca Una lechuza ¿En cuál escuela? A ver ¿Por qué no nos regalas Una llamada O dinos en inbox Tu número Y te marcamos Y nos platicas ¿En dónde se ve esto? Sí Ah caray ¿Por qué si hay Antonio Ruiz Garindo? ¿Qué pasó ahí? Estamos con Con el teléfono 271 172 6103 Si nos puedes marcar Aide Y si no Nosotros te marcamos No hay ningún problema Ah y nos comenta Aide Son duendes Isma A ellos les gustan mucho Los muñecos De peluche Puede ser Puede ser Hay una teoría Vamos a tener imágenes En exclusiva De duendes Y de brujas Que están apareciendo Muy seguido En la zona de Tesonapa Y Cozolapa Veracruz No pudimos editar Las imágenes Que nos enviaron Pero tenemos material En exclusiva Para usted Para toda la banda De la polaca Pero no Vamos a concluir El caso De los muñecos Porque tenemos Otras historias Algunas cuestiones Más Dice Ah bueno Adán Reséndiz Buenas noches Dice Hola Ismael Vázquez Ya Entré a las pláticas De Ay nanita Estamos hablando De los muñecos Que cobran vida Que se mueven Que se dice Que caminan Que están embrujados La realidad La verdad Es que Pueden ser Distintas Justificaciones Buenas noches Buenas noches Marisabel Gracias Y a todos Los que se están Conectando De verdad Disculpenme Si no veo Todos sus mensajes Pero bendito Dios Mucha gente Los ve Y mucha gente Los comparte Y todo Estamos en vivo A través de Canal 56 En la zona cañera En Yanga Cuitláhuac Domealca Cuitchapa Con la primera historia Con la primera historia De la polaca La polaca Del terror Que nos platicaron La historia De 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 Mariana Va Pero bueno Antes Si saludos El número De whatsapp Es el mismo Que está apareciendo Para las llamadas Si alguien nos quiere Marcar Podemos hacerlo Que pasó Este Dice Si Bueno Que pasó De que es lo mismo Vas que no pude Descargar el El video O el material Que me mandaste Ah si Grabaron otro video Lo que le estoy diciendo Que tenemos personal Que nos está apoyando Allá en Tezonapa Y se están viendo No son en Tezonapa Cozolapa Por aquella región Hay muchos avistamientos De Cuestiones paranormales Y se lo voy a tener En exclusiva Gracias Mientras me voy Con una historia Que me Que me platicaron Donde estaba La historia Que nos mandaron Varias Recuerden que usted Lo puede hacer También Tiene en En algunos Perdón Previo a que empiece El programa Puede usted Mandarnos El mensajito O puede Mandarnos incluso Grabado El audio Se nos han Grabado Audios Vamos con una Historia Le parece Con una Historia De terror Soy Ismael La polaca Vázquez Y estoy con usted Hasta las 10 de la noche Mientras le platico Esta historia Que dice Así Aquí está la historia Ismael Muy Pero muy buenas noches Bendiciones para ti Y la gente que te apoya Haciendo la polaca No nos la perdemos En la casa Y la ponemos En la pantalla Gracias Muchos benditos Dios Hacen lo mismo Ismael Resulta Que De entrada Nosotros No creemos En nada De lo que tú dices Yo he dicho Que la mayoría De lo que digo La verdad es que no creo No me ha pasado La experiencia propia Pero Siempre nos pasan Cosas Que no decimos Paranormales Solamente son Extrañas Me ha dado risa Cuando platicas Algunas cuestiones Acerca De aparecidos O de muertos Yo creo que la vida Se acaba En el momento En que dejamos De respirar Yo creo Que todo Tiene un fin Como materia Y que no existe Nada de Salma Sin embargo Te quiero Platicar Que mi sobrina Mariel De seis años Se encontraba El año pasado En día de muertos Y eso es lo que Menos creía Que las almas Regresaran Como decían O que se manifestaran Pero pasó algo Que es lo que Relato Mariel Mariel estaba En la casa Previo A la colocación De la ofrenda Mariel se encontraba En su cuarto Que está adornado Con cosas De princesas Y tiene algunas Muñecas De peluche Todo muy bien Adornado Resulta que En esos días Ella nos contó Que había llegado A su cuarto Una persona Varón Un hombre De sombrero Camisa tipo Guayabera Como nos Describió Pantalón Y guaraches Y nos dice Que Este hombre Se puso A platicar Con ella Muy familiarmente Que ella No lo conocía Pero como estaba Dentro de la casa Se le hizo fácil Contarle acerca De sus muñecas Y que él la escuchó Atenta Y le decía Muchas cosas También le decía Que la quería mucho Y que él cuidaba De todos Eso pasó Dos o tres días Hasta que nos lo platicó A nosotros Se nos hizo extraño Y empezamos A vigilar Y a ver Por donde pudo Haberse metido Alguien Aunque es imposible Por la forma De la casa Que tenemos A fuerza Debes entrar Por una sola puerta Y casi todo Está conectado Por un mismo pasillo Nos extrañó Pero no le dimos Atención Pensamos que era Fruto de la imaginación De una niña De seis años Lo curioso fue Cuando mi abuela Puso la foto Puso la foto De mi abuelo Arturo En la ofrenda Y la niña Empezó a decir Ese señor Es el que me ha Estado platicando Ese señor Vino ayer Y me dijo Que me quería mucho Y dice Que siempre Nos cuida Ella nunca Conoció Al abuelo Arturo Pero estuvo Platicando Con él Según nos cuenta Lo cierto Es que creo Que ella Alguna vez Debió haber visto Alguna foto O algo Y lo está Relacionando No puedo Dar crédito A que de verdad Regresen Las almas A visitarnos Que opina La gente Que te ve Nosotros No creemos Solamente Hemos dicho Que todo se acaba Cuando alguien muere Gracias por tu opinión Y gracias Por leer Completo El mensaje Desde que lo leí Este Quería yo Nunca edito Los mensajes Déjenme decirle Cuando me dicen Que no creen en esto Pues les digo lo mismo Yo tampoco Así como que Como que ser El super creyente Tampoco lo soy Pero Trato de Trato de pegarme Totalmente A lo que nos dicen Y pasar su Su relato Tal cual Que si son Martín Hernández Dice Isma yo tengo Una muñeca Así como la del video De 15 años Y si da miedo Caray Para hacer unas Unas grabaciones No se hace ingrato Igual se mueve Plus Plus Cruz Saludos Gracias por vernos Es por ser parte De la palabra Saludos hasta Tlaquepaque Jalisco Gracias Plus Cruz A ver Vamos por partes Le decía yo Una Nunca editamos Las historias Tal cual Como nos la mandan Solamente no leemos Las que de plano No Son muy inverosímiles A veces La verdad Es la verdad Pero fuera de eso Casi Casi siempre se leen todas Y se lee tal cual Lo primero que me resaltó Fue eso de no edites Que le dieran su comentario completo No los edito Una Dos De creer La verdad Es que yo creo solamente El 20% de todo Lo hemos hecho aquí Con Abraham Abdala Muchas cosas Tienen explicaciones Quizás hasta el 90% Tenga explicación Pero hay un 10% Que no Y último Eso de que La niña vio A alguien Creo que es una constante Que hemos platicado Aquí en La Polaca El hecho de que Especialmente los niños Vean cosas Y aparte Que Que entre familia Puedan ver A otros familiares Aun cuando uno Los haya conocido Alex Lund Saludos Gracias por vernos Gracias por ver la La Polaca La Polaca del terror Estamos en claustrados Por cierto Porque El bicho nos volvió a dar Por segunda ocasión Tipo como mi cabecita de algodón Pero eso no nos estime Para ser La Polaca Y para recibir su material Gracias Pero bueno Ahí está el comentario Abraham Abdala No sé si me estés viendo todavía Si tienes algún comentario Respecto a esto Que dicen que la niña vio Este Pues al abuelo Y sobre todo el hecho De que alguien no crea Creo que Es todo su Su visión Y yo respeto Porque digo Yo hay muchos que no creo Que los platicamos Porque a ustedes les gustan Porque es parte de lo paranormal Porque quizás soy investigador De ese tema Pero como tal Que diga yo No lo creo totalmente Pero bueno Ahí está Aldo Guzmán Saludos Aldo Guzmán Nunca me has platicado Una historia de terror O de leyendas Algo que se mueva Algo extraño Los conjuros Te ha tocado ver rituales A mí me tocó ver un ritual En un sueño Así les dije Un ritual de Me tocó ver dos sueños extraños Y que han sido recurrentes Uno es el de ver un ritual Para dominar a personas No sé si Si he viajado O si simple y sencillamente Es un sueño Nada más Y ya en dos Tres ocasiones He soñado Que estoy con dos personas Del staff Muy queridas Aquí del staff De La Polaca Que estoy en un pueblo En un lugar Y pasa El mismísimo Jesús Cargando la cruz Y no puedo hacer nada Pero en el caso De un servidor Estoy llorando mucho Estoy de pie Estoy de frente Pero estoy llorando mucho Viendo como Como llevan a Jesús Lo que Lo que se dice En la palabra No escrita Que De hecho El rostro totalmente Desfigurado por los golpes Bastante más Que lo que sale En la película La pasión La pasión Y aparte va cargando Un madero Y bueno Mucha gente Y todo este rollo No lo sé No sé si No sé si es algo Que es proyección De uno mismo Pero realmente uno viaja Y está ahí Y eso lo vive Dice Abraham Abdalar El principio Del conocimiento Es la duda Es muy bueno Dudar De esta manera Podemos Obtener Los resultados Más objetivos De lo que sucede En este mundo Pero de todo Puede que haya Un 90% De explicación Fíjate exactamente Porque decimos Lo que acabo de decir Pero queda un 10% Que no sabemos Qué es Y lo posicionamos En ese tema De lo paranormal Y bueno De que si se puede ver O no se puede ver O familiar Pues yo creo Entraríamos nuevamente En el debate Hay quienes afirman Haber visto Hay quien Este Majo Que salía con nosotros Aquí en la Polaca Hace tiempo Decía Que ella si iba A un funeral Ella podía visualizar A los familiares Fallecidos O incluso Al mismo difunto Que luego El difunto Del alma El difunto Se le paraba De frente Y la veía O la veía Cuando estaba Consolando A los familiares Ahí que estaban En torno Al féretro Entonces Digo Quizá yo no tengo La capacidad Para verlo Para Para Decirle que si Que si es cierto Pero De que hay algo En medio Algo hay en medio Y ojalá usted Pues nos platique Y nos diga Que opine Al respecto Mientras me voy a ir Con La historia De Angeliquita A ver más Te la vamos a quitar La historia Vamos a ver La historia De Angeliquita Una niña Que Pues Sus restos Están Enterrados En Nogales Veracruz Aquí cerca De Córdoba Una niña Ahí está nuestro número Ese nos quiere marcar Y contar su historia En vivo O su opinión También De que cree De que no cree Adelante Esa niña Angeliquita Resulta que está En el Angeliquita Angeliquita El nombre Está enterrada En el panteón De Nogales Esa niña murió A la edad De 12 De 12 años Y La mamá La señora Lupita Que fue Administradora Del mismo Camposanto Le hizo Esa tumba Que es como Una habitación Donde se puede Encontrar De todo Se puede Encontrar Juguetes Fotografías Es ello que murió A los 12 años Pero La señora Que es la que está ahí Ahora ya enterrada También Le hizo incluso Su fiesta De 15 años Ahí Hubo Misa Hubo Fiesta Chicas Incluso se dice Como cuentan Los viejos De la zona Que había Incluso un teléfono Al interior De ese lugar Y bueno Ahí Ahí está enterrada Geliquita Esta niña Y bueno Ahorita les sigo Con el relato Vamos a ver Lo que nos está Platicando Abraham Abdalá Que nos escribe Dice Hay muchos casos De niños Que han tenido La oportunidad De convivir Con familiares Fallecidos Que nunca Conocieron Es algo Muy recurrente Esos casos Realmente Son excepcionales Ya que En el plano Espiritual También hay Leyes Que se deben Respetar Y para que Permitan A un ser Fallecido Proyectarse Con seres Vivos Es muy Excepcional La abuelita De la mamá De mis hijos O sea Su tatarabuela Falleció Hace varios años Y una vez Cuando falleció Y una vez Que falleció Cuando falleció En su casa Lo que pasó Y sucedió Cuando ella Ya no estaba Respirando Y ya no tenía Pulsaciones En su corazón En ese momento Exacto Sus nietos De ella Y las hijas De ella Escucharon Cantos De ángeles Y empezaron A buscar En varias Partes De donde venían Esas canciones Y nunca Y nunca Las encontraron Eso Si es real Para toda La familia Mira que a mi Ahorita se me van Pero muchas personas Me han Agarran Y me dicen Oye A mi me pasó Eso que dijiste Ayer En este caso Ya me habían Platicado Desde lo Del chico Este que se fue A dormir Y que le Hablaron Y fue Al velorio De 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 los De Junto Los vecinos De una señora Y que resultó Que él nunca Salió Como que su alma Fue al velorio Ismael Ya me ha pasado Eso que estás diciendo También De que se escucharon Cantos Y también Sabes que Este Abraham Abdelán Pasa también El tema De Del olor A flores De la percepción De olores Fíjate que Te quiero platicar Que el Del primero Al dos de enero Sábado Domingo Del primero Al dos de enero Hubo Un cambio Importante En la vida De muchas personas Nos encontramos Reunidas Varias personas Que no nos conocíamos Que ese día Coincidimos No sé si tenga que ver Esto de las De las expresiones Y manifestaciones Me parece que leí Algo al respecto Y alrededor Desde la medianoche Una de la mañana En una terraza Estábamos personas Que no nos conocíamos Estoy hablando De 10, 12 personas Hombres, mujeres De distintas edades De distintos perfiles Y por momentos Nos llegaba Un olor Como a gardenia Y te estoy hablando Que estamos En un área En una circunferencia Bastante grande Conocida por un servidor Donde no hay gardenias Y donde no había flores Donde no había nada Y por momentos Yo empecé a percibir Lo de enero Es algo X Pero después Alguien dijo También Oigan Verdad Que estaba Hablando Como gardenias Algo bonito Y nos quedamos No sé si hay Alguna explicación Al respecto Tenga que ver Con todo esto Pero bueno Estamos entrando En los relatos Gracias Por contarnos Por ser parte De la polaca Martín Hernández Dice Ismael Desde No sé si fue Pesadilla O no sé Pero Mi abuelo Falleció Hace dos años Y yo tuve Un problema Y yo tuve un problema Con él Antes de que Falleciera Cuando él falleció Como al año Que lo sueño Pero no sé Si fue sueño Porque sentí Cuando se te sube El muerto Y yo veía A mi abuelo Sentado Viéndome De frente Como dormía Y yo le veía Y quería despertar Y no podía Y así en el sueño O no sé Qué fue Yo hice una cruz Con mis dedos Y empecé A sentir Una fuerza Que me separaba La cruz Que hice Con mis dedos En eso Que pego Un grito Y estaba sudando Creo ya te había contado No sé Habías contado Pero gracias Por recordarlo Digo que Experiencias Hemos tenido Todos Hemos tenido Experiencias Prácticamente Todos Y bueno Eso Para que Que no solamente Yo No solamente La banda Sino ha sido Bastante Bastante extraño Lo que se ha vivido Gracias Pirri Pirri Por vernos Amalia Flores Gracias Héctor Cortés Gracias Carly del Ángel Gracias Fernando Jiménez Mucha más banda Que está con nosotros Gracias Quien más Dice Habrán hablada El olor a flores Es el llamado Olor a santidad Es muy particular Cuando se manifiesta Una entidad De alta vibración Por decir De un espíritu bueno Pues mira Quiero creer Entonces En ese lugar Donde nos reunimos Muchas personas Con visión De proyecto Y de amor Al proyecto Que nos unió Quiero creer Que hay algo Muy bueno Entonces en medio Ya un día Les platicaré Con calma De ese tema Ricardo Berastegui Dice Saludos Hermano Buenísimo El programa Gracias Ricardo Berastegui Platícanos una historia Por favor Ricardo Berastegui Vamos hablando De los sustos De los sueños De las historias Y no sé si platicar La historia de Mariana O seguirme con la historia Estamos con la historia De la niña De Nogales Para que usted Pues vaya a visitar Esta tumba Le decía yo Que En lo que siguen Los comentarios De los sueños Las apariciones De los muertos Geliquita Le decía yo Mira esa es la tumba Para que se hagan una idea Enorme La mamá Mientras vivió Murió en el 2007 La señora Lupita Ella fue Administradora del panteón Actualmente la familia Se hace cargo De esta tumba Pero le decía yo Que tanto quiso A su hija La señora Lupita Que le Que adentro Que adentro De la tumba Hay fotografías De todos los tamaños De la niña Hay sillas Hay juguetes Siempre está muy limpio Muy adornado Y comentan Quienes conocen A la familia Que había ahí Incluso un teléfono Adentro Por si algún día Alguien se quería comunicar Desde dentro Desde dentro de la tumba Y que incluso A esta niña Que murió a los 12 años Tres años después La señora Lupita La señora Lupita Le celebró Sus 15 años Fueron Hacer una misa Hicieron Estuvieron chicas Hicieron todo Rectual Católico Todo el ritual De los 15 años Para recordar A la pequeña Feliquita ¿Cómo ve usted? ¿Cómo ve usted? Pero bueno Esas son historias Gracias por vernos Gracias por ser parte De La Polaca De La Polaca Del Terror Oiga ya se fue el programa 45 minutos Y todavía no le cuento Todas las historias Que tenemos A ver Antes de platicarle Otra historia Quiero agradecer A todos los que Nos están viendo Ya compartió La Polaca Ya compartió Sus Sus mensajes Clara Luz Pérez Rosete Gracias Clara Por verme Clarita Gracias Yesua Saludos Gracias Y más banda Que nos está sintonizando Comparta por favor La Polaca Del Terror Si tiene usted algún Comentario Puede hacerlo Oiga tenemos un video Antes que se me olvide Le digo que tengo mil cosas Y no sé si nos dé tiempo De poner todas Tenemos un video En El Estado de México Si no mal recuerdo Lo va a ver usted Hubo Una misa Y mientras el sacerdote Iba a leer La misa De medianoche De año nuevo Iba a leer El evangelio Se escucharon Unos lamentos Hay quien dice Que fue la llorona Bueno antes A ver Saluditos Dice Clara Luz Buenas noches Clara Luz Saludanos Este Y platícanos Estamos hablando Oiga El tema De Mariana Ahí está nuestro número El número de La Polaca Del Terror Gracias por vernos Gracias Este es mejor Bendiciones Bueno lo que hablábamos Del olor a flores Y más otros temas Que Que estábamos platicando Bueno pues regresamos Le voy a platicar Oiga Esto que aconteció Hace Muchos años Un primero de septiembre De 1900 y tantos Ya casi para el año 2000 El Era el primero de Vamos a ponerlo de este lado Para que nos veamos Si podamos platicar Era el primero de Septiembre De Hace muchos años Para la vieja guardia Deben de recordar O de saber Que el primero de septiembre Se regresaba a clases Exactamente el primero de De septiembre Días antes Perdón Meses antes En junio Había nacido un bebé Y Mariana De 12 años Se encargaba de cuidarlo Y lo quería mucho Y alguien escuchó decirle A Mariana A Como si fuera una despedida Ay niño Ay niño Te quiero mucho Pero te voy a tener que dejar Esto fue en junio El primero de septiembre De hace muchos años Cuando debía De levantarse Mariana A sus 12 años Para ir a la escuela Mariana ya nunca se levantó Su madre Es una historia muy cercana Que conozco Su madre le habló Alrededor de seis Seis y media De la mañana Para que fuera a comprar pan Para que tomaran café Juntas Y ella pudiera irse A la escuela A una escuela A una escuela que estaba A una cuadra Una escuela Que es guiada Hasta la fecha Hasta el día de hoy Por religiosas Un asilo Y resultó que Le hablaron a Mariana La movieron Y Mariana nunca despertó Su madre Cargó en brazos A Mariana La llevó inerte Hasta El asilo este Hacia este hogar De religiosas Ahí agonizó Totalmente O falleció El diario El Mundo En su Sección policíaca Del otro día Tituló este hecho Misteriosa muerte De niña Nunca se supieron A ciencia cierta Los motivos reales Del fallecimiento De Mariana Pero quienes La conocieron Dicen que no solamente Una vez Sino varias Se despidió del niño Diciéndole Que lo iba a dejar Que lo quería mucho Pero tenía que dejarlo ¿Le habrán avisado a Mariana Que se tenía que ir? ¿Tenía un presentimiento Que se hizo realidad? ¿En qué condiciones Falleció Mariana? Se lo voy a platicar En otro programa Gracias por vernos Gracias por ser parte De la polaca Del terror Gracias por Compartirnos Por ser parte De este Proyecto Espero que usted Esté bien Y le pido Por favor Que Que nos mande Más mensajitos Me cuatrapé Ahora que Que nos Que habíamos salido Rodolfo Flores Saludos Ade White Aquí nos saludos ¿Qué más? Hay muchas historias Están llegando Más historias Al Whatsapp Yo le agradezco Que esté con nosotros Le agradezco Que Que sea parte De la polaca Del terror Recuerde que Nos vemos lunes Miércoles y viernes A partir de las 9 de la noche Recuerde que Los lunes Es de grilla De noticias En general Los miércoles Es de Terror De historias Paranormales De cuestiones Extras Distintas Objetos No identificados Caneques Brujas Leyendas De De todo un poco Y Los Viernes Ha sido de Bohemia Va a cambiar A viernes de personajes Entrevistas Con personajes De todo tipo Estos serán los viernes Pero bueno Mientras le agradezco De verdad Que nos esté Sintonizando No sé si tengamos Algún mensaje más Y si no Ya casi estamos Por despedidos Le agradezco Como siempre A Rendigas Por su patrocinio La mejor gasolina Y más barata De Córdoba En Rendigas Avenida 23 Calle 1820 En Córdoba En Córdoba Veracruz Si es Taxista Llena 200 pesos De gasolina La lavada Del taxi Gratis Lo mejor Ahí en Rendigas Yo estoy en un evento Adán Una última compartida Y un último Mensaje Desde donde nos ve Gracias Bueno Luego le platico Tenemos más historias Más historias Más historias Ah no No me ponen eso Porque entonces Él lo dará en resenio Pero se va a escuchar la música Y no se va a escuchar Lo que estoy diciendo Gracias de verdad Por ser parte de la polaca ¿Cuánto llevamos más? 50 y tantos minutos De programa Como aquí Aquí me barrió Pero no por ser bien bonito Gracias Agradezco a quienes Se han preocupado Por la salud De un servidor Y quiero decir que Pues nos encontramos Saliendo ya De esta Segunda vez En que el virus Nos ha afectado El Omicron Somos fuertes Bendito mi Dios Nosotros tenemos La bendición de Dios Y aquí estamos Y estamos saliendo Claro que con dificultades Porque soy enfermo crónico Pero bueno Vamos saliendo Y no te queremos Dejar hacer la La polaca Por lo anterior Pórtese bien Gracias de verdad Ah y vamos a pasar Oye Miren cuando me fui Perdón El video de Pues dice que la llorona No sé A ver usted dígame Que escucha Estaba el padre Por leer el evangelio En la misa de De fin de año O de inicio de año Y esto fue lo que se Lo que se escuchó El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Este con ustedes Vea usted La expresión Del monaguillo Viendo la pantalla De frente Del lado Del lado Bueno vea usted Ahí donde aparece El círculo de mi rostro Pero ahí Este Que por eso lo quité Para que usted Al monaguillo La expresión Del monaguillo Cuando escuchan El audio El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Este con ustedes ¿Cómo vea usted? A Caracas ¿No? A Caracas Venezuela ¿No? Como que se queda uno ¿Qué fue eso? Chamaco Voltea para todos lados ¿No? Como que ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Quién está gritando? Ángel Torres Saludos Bueno más banda Que se está conectando Fernando Jiménez Gracias Carly del Ángel Abrazos Gracias por tus Oraciones Y por tus Buenas palabras Bueno ahí De Cárden Ayer había un saludado Y más banda Que se conectó Uy tengo varios Gracias a Dan Que nos está viendo María de los Ángeles Gracias Mis amigos Canal 5 Televisión Canal 5 TV Y a todos Gracias Dalila Gracias De Gisbarela Gracias Yare Gracias Luz Gracias Por tus comentarios Y a toda la banda Que nos está viendo Gracias Claudia Gracias Por tus comentarios Y tus bendiciones Gracias Bueno A toda la banda Que está con nosotros De verdad Le pido Que esté bien Creo que tenemos Algunas fallas Técnicas Para cerrar Pero bueno Es por su atención Le pido Que nos vean Mércoles y viernes A partir de las 9 de la noche En esto Que es La Polaca Por eso Es bien bonito Buenas noches Esto es Así Dice La Polaca La Polaca La Polaca La Polaca Gracias.